A tan solo unas semanas de haberte traído en exclusiva la historia de amor que estaba viviendo Benny Ibarra con su corista, a quien le lleva más de 20 años de diferencia y con quien vivía un romance de juventud. Hace unas horas la amante reapareció en redes sociales. Y es que recordemos que ante esta situación, Benny y Celina del Villar a través de un comunicado de prensa externaron que seguirían luchando por su familia y su amor de más de 30 de años. Asimismo, reiteraron a su público que efectivamente el cantante sostuvo un romance con alguien más. Pero que fue en el lapso en el que Celina y él se dieron un tiempo. Aunque Michelle Álvarez no quiso decir nada al respecto, y hasta se alejó de sus redes sociales. No fue hasta hace unos días que regresó a ellas y dejó en claro que poco a poco está saliendo de esta situación en la que estuvo envuelta. Rodeada de su familia, la corista de Timbiriche pasó el 24 de diciembre en su natal Monterrey. Y aunque varios de sus seguidores la cuestionan sobre el romance con él también actor, ella prefiere seguir guardando silencio.